Fue un buen tipo, mi viejo Pero se fue y nos dejó Ay, mi viejo Cuando se murió mi padre, cuando se murió mi padre Todo se me derrumbó, todo se me derrumbó A mi madre y mis hermanos, a mi madre y mis hermanos Un vacío nos dejó, un vacío nos dejó Hoy lloramos su partida, hoy lloramos su partida De mi padre que se fue, de mi padre que se fue Donde quiera que me encuentre, por su alma yo rezaré Por su alma yo rezaré Este es un homenaje Para ti padre querido Allá en el cielo Gracias Por tu cariño Por tus consejos Por tu ejemplo de padre Mi padre fue un hombre bueno Mi padre fue un hombre bueno Ejemplo de los demás Ejemplo de los demás Sus amigos lo recuerdan Sus amigos lo recuerdan Un personaje ideal Un personaje ideal Le doy gracias a mi madre Le doy gracias a mi madre Nunca nos abandonó Nunca nos abandonó Él hizo el papel del padre Él hizo el papel del padre Con cariño nos crió Con cariño nos crió Si tienen su padre vivo Aprendan a valorar Yo tengo a mi padre muerto Solo me queda luchar Si tienen su padre vivo Aprendan a valorar Yo tengo a mi padre muerto Solo me queda luchar Si tienen su padre vivo Aprendan a valorar Yo tengo a mi padre muerto Solo me queda luchar Si tienen su padre vivo Aprendan a valorar Yo tengo a mi padre muerto Solo me queda luchar Este es un homenaje Para todos los padres del Perú Te canta Juan Silo Sánchez El baby del folclor Eso Hey, hey, hey